Bueno, recordábamos en el bloque anterior la proclamación del voto femenino en 1947 de la peronía. No quiero que escuchen un fragmento, mientras ya vamos conectando con el querido Marcelo Valde, de un programa que a mí me gustaba mucho, del ropazo histórico, que es lo que hagan en la telepública, y que se llamaba Algo Habrán Hecho, y que lo conducía Felipe Piña. Y vamos a escuchar algunas de las barbaridades que cometió el odio oligárquico en la Argentina. Dale con eso, por favor. Un testimonio absolutamente indiscutible que es el del Telechea, el hombre encargado de restaurar el cadáver en 1974. Vamos a escuchar estas palabras y vamos a ver también imágenes que hablan por sí solas, que son las fotografías del cadáver de Evita. En noviembre de 1974, poco tiempo después de que los restos de Eva Perón fueron trasladados a la Argentina, fui requerido con el fin de examinar el cadáver de Eva Perón. El primer reconocimiento lo realicé en una pequeña sala contigua a la cripta, en la quinta presidencial de Olivos, donde entonces estaba también el ataúd con los restos del general Perón. Los daños en la cara eran varios. Quebradura de nariz por aplastamiento, afectando a los músculos nasales, Había roturas superficiales en la región frontal. También tenía una rotura en el pómulo derecho. También existían roturas muy importantes en la base del cuello que casi seccionaban la cabeza. Los pies estaban destruidos por la evidente posición vertical que había soportado el cuerpo y por los posibles malos tratos. Observé daños en la región glútea, donde existían incrustaciones calcáreas y de metales ferrosos corroídos por la humedad. Encontré quebraduras en las rodillas, donde la capa plástica era más resistente. También tenemos un testimonio absolutamente sentido, ¿no?, sobre cómo estaba el cuerpo de Evita, el de su hermana, Arminda, el que nos cuenta cuál fue su impresión a ver el cadáver. Ocupas todo el largo de la mesa en que yaces y tu cabellera cae tan crecida que parece ignorar tu muerte. No has sido mutilada como lo han sido tu cara y una de tus manos. Tu frente continúa siendo serena, pese a que muestra su puntazo en la sien derecha y la señal de cuatro golpes. Veo un gran tajo en tu mejilla derecha y lo que queda de tu nariz destrozada, casi completamente destrozada. Miro las plantas de tus pies desnudos, cubiertos por una lámina de brea. ¿Qué significado tiene esa capa mineral en las plantas de tus pies? ¿En qué suelo de brea has estado parada, sostenida por tu propia muerte? Perdón por esta infinita herida y por las otras, por el golpe que se llenó a uno de tus dedos, por los que muestras en tu frente, por la agresión cuya señal guarda tu mercilla derecha, por mejor no continuar. Ya que estoy segura de que a cada golpe, desde el temblor de tu alma e imitación de Cristo, habrás dicho, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Bueno, escuchamos un documento, un documento sonoro bastante poco difundido sobre el regreso del cuerpo a la Argentina en 1974, poco antes de la muerte de Perón, si no me equivoco, aunque en realidad la entrega original del cuerpo había sido el 3 de septiembre de 1971 en España. Vamos a interpelar el debate al compañero Marcelo Duarte, al que saludamos, y le digo a Marcelo que tenemos la novedad de que se ha reincorporado la compañera María Belloni a este grupo de inconscientes que hacemos este programa, al que no tengo dudas en sumarlo, Marcelo Duarte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, pero en especial a María. Qué alegría me hace saber que está nuevamente María con nosotros. Así que, María, un beso enorme, saludo a todos los oyentes y al resto del equipo. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Marcelo, vos como tuviste mucho tiempo al frente del Museo de Vivitas, has conocido bastante profundo de la historia de Eva Perón, ¿no? Y de la historia de Eva Perón, que no terminó con su muerte, sino que siguió con su muerte. Y como veníamos hablando en el programa del odio oligárquico, del odio de las clases principales a las clases populares, esta agresión al cuerpo embalsamado de Eva Perón es un reflejo de eso. El odio de Evita era paralelo al miedo a Evita, porque le han tenido siempre los militares de aquella época, le han tenido miedo y lo han trasladado a los militares que estuvieron después de la muerte de Evita. Hay un... no sé si ya han hablado de eso, porque yo lamentablemente no pude estar escuchándolos antes, pero ustedes saben la cantidad de cosas que pasaron con el cadáver de Evita antes de que lo mandaran a Italia en el primer momento. No, no, recién lo que pasamos este año es la primera charla que tenemos al respecto. Sí, yo comenté, Marcelo, que leí la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita, que no sé si tiene... muchas cosas son ficcionales, si por ahí otras cosas son basadas en hechos reales, pero sí, por ejemplo, yo sé que la persona que se encargó, que la dictadura le encargó el cuerpo de Evita, medio que se obsesionó a punto delirante de esa tarea, ¿no? Y él terminó asesinando a la mujer, porque creo que, si no me equivoco, fue el coronel Cabanillas, que le dieron para que custodiara el cadáver de Evita, absolutamente en secreto y reservado, nadie tenía que saber dónde estaba, entonces se lo llevó a la casa. Y a la noche se levantaba y iba a mirar que no se hubiera ido o levantado o tomado vida. Entonces tenía una obsesión que... Y entonces en un momento, en una noche... Todo esto, por supuesto, se ocultó históricamente, ¿no? En el momento que se levantó, sintió ruidos, el punto que Evita había salido de pajón, según contó después, disparó y era la mujer de él la que se había levantado. Y la mató. Y la mató. Esta fue una de las primeras cosas que pasó. Y una de las últimas que pasaron con el cadáver de Evita es que cuando se recupera, que se recupera a partir de una negociación bastante discutible entre Perón y Danuse, con todo el tema de las limitaciones que le había puesto Danuse a Perón para ser candidato, que tenía que estar antes del 25 de mayo del 72, y bueno, todas esas cosas fueron posteriores. La cuestión es que cuando entregan el cadáver de Evita, el que estaba en su salsa era el señor de la Escuela San Basilio, que sabemos que es José Loperrera, que también Isabel Martínez de Perón había estado en esa escuela. Entonces, cuando llega el cadáver de Evita a la quinta, 17 de octubre, en Madrid, Loperrera habilita un dormitorio, un salón, para que lo pongan, que era justo debajo del dormitorio de Isabel, porque él decía que el espíritu de Evita iba a subir, y claro, entonces la iba a impregnar a Isabel con su espíritu, y entonces Isabel se iba a compartir en la nueva Eva Perón. ¿Sabe que le comento algo, Marcelo? Bueno, se llamaba Escuela Científica Basilio, y mi abuela me llevaba de chico clandestinamente a las sesiones espiritistas de la escuela, por supuesto el día que mi madre se enteró sin vino, y habló con mi abuela por mucho tiempo, la verdad que no sé si habrá tenido repercusiones en mí haber participado de esos episodios, pero se semejaban con una película de terror de clase B, con gente haciendo exorcismos, tirándose al piso, provolviéndose los pelos o cosas por el estilo, porque son sesiones de invocación a los muertos, con ese tipo de actividades, que para un niño no son lo más adecuado, pero eran personales... No son recomendables para nadie, mucho menos para un niño. Y bueno, en esa escuela, que está todavía ahí en la calle Rawson, creo que Rawson y... Sí, frente a la escuela de la UOCRA, frente a la Universidad de la UOCRA, ahí en el... Exactamente, exactamente. Creo que en la calle Rawson, y Lezica, si no me equivoco, ahí se conocieron Isabel y López Rueda, y López Rueda había escrito un libro sobre sus conocimientos en estos temas, que nosotros en la revista Meditancia se lo sacamos, porque él tenía oculto toda esta parte, no la mencionaba. Y nosotros, en la revista Meditancia, sacamos el libro bajo un título que no le gustó mucho, porque le pusimos la foto de él con el uniforme de sargento de la policía, y le pusimos Tucho de canillita a campeón, porque había sido ascendido así, sin escala, a comisario general, cuando Ferón tomó la presidencia. Así que no nos queríamos, y lamentablemente la triple A lo asesinó a Ortega Peña por decisión, entre otros, de José Luis Ferreira, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Cortito, 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 y te lo dejo. Una consideración y una pregunta, bueno, una consideración, bueno, evidentemente, para los pases bágicos no era muy bueno López Rega, si quería, fracasó totalmente en pasarle los efluvios de Evita a Isabel, para ello no servía. Y la pregunta es, por lo que vos decís, el conocimiento de López Rega con Isabel es previo, inclusive, a que Isabel viaje a Latinoamérica, es decir, data de mucho antes de que lo conozca Perón, ¿o me equivoco? No, no, aparentemente es así, que se conocían de ahí, pero el que le presenta a Isabel, igual que fue el que le presentó a Evita, fue Roberto Galán. Roberto Galán, en alguna parte, es el que le presenta a Evita, y después, posteriormente, ya en el exilio de Perón, cuando está en Santo Domingo, si no me equivoco, le presenta a Isabel. Marcilo, vos hablabas de las peripeyas del cadáver de Evita. El cadáver de Evita finalmente terminó en un cementerio de Milán, en Italia, con un nombre falso, María Maggi, creo que era el nombre, y fue restituido... María Maggi de Magistri. María Maggi de Magistri. Ese fue el nombre que le pusieron. Eso fue con, por supuesto, como siempre, una inestimable participación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue la que se hizo cargo de... el entierro falso, manejado por los... como se llama los monseñores y todas esas cosas, que fueron los que se hicieron cargo de hacer desaparecer el cadáver de Evita, porque nunca se supo, hasta que se hizo ya reírlo con la anuncia y devolvió el cadáver a través de las negociaciones que se llevaron adelante con el embajador argentino que se llamaba Rojas Elibaira, que era un brigadier muy gorila, que era el que llevaba las negociaciones con Perón. El gobierno de Italia no participó de eso. Fue una operación hecha clandestinamente por la Iglesia Católica, que en Italia, por supuesto, tiene su sede y tiene mucha influencia, ¿no? Sobre todo en el manejo de cementerios y todas esas cosas, ¿no? Sí, el manejo de vida, porque no nos olvidemos cómo fue primero en el 55 la participación de la Iglesia Católica en la construcción de esa especie de fuerza gorila llamada Comandos Civiles que tenía su sede en todas las iglesias. En las iglesias guardaban las armas, en las iglesias se reunían y pintaban el Cristo vence en los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo. Eso no hay que olvidarse nunca. Y tampoco hay que olvidarse la participación activa de la Iglesia Católica Apostólica Romana a partir del 76 con la dictadura cívico-militar que participaban muchos de ellos como por ejemplo el Monseñor Plaza del Obispo de la Plata de los interrogatorios a los secuestrados y les decían que hablaran que entregaran a los compañeros que de esa manera Dios los iba a perdonar y iban a poder ir al cielo habiendo recuperado la fe en Cristo. Y también el recordado de Kander es casi porque era Christian von Berners ¿no? Sí, bueno tenemos 20.000 ejemplos de todos los los cómplices y algunos sí son más conocidos pero lo que pasa es que esos más conocidos ocultan a otros que también existieron que no que no aparecen ¿no? Claro es así es así y decime cuando se recupera el cadáver de Vita como bien decía ese fragmento que pasamos del programa de Piña está dañado está agredido agredido en el cuerpo no sólo por el exceso de traslados y transportes clandestinos sino porque aparentemente lo agredieron en distintos lugares ¿no? Sí mira yo tengo una impresión personal que creo que el daño se produjo más por los traslados el tiempo que estuvo el maltrato que por una cosa de específica puede ser que al principio cuando estaba en la CGT todavía o cuando se lo llevó Cabanilla este pudiera ser que haya tenido algún golpe desprofeso pero repito le tenían miedo a Vita entonces no se animaban a pegarle el cadáver de Vita tenían miedo que que hubiera una devolución del espíritu de Vita que los que a ellos los este le cobrara ese daño que le habían hecho ¿no? Sí está muy bien descrito en la novela de ficción de Luis Martínez que como dijeron por él la izquierda pero escribía bien y ahí relata esa especie de obsesión que se transformaba en manifestaciones de fantasmas que traían velas a las puertas de los lugares donde descansaba el cuerpo de Vita que no sé si son ciertas pero están también narradas y están apoyadas en el delirio de estos tipos que da para tener ficciones interesantes ¿no? Yo no soy un un gran este apologista de Eloy Martínez me parece que en otras en otros escritos de él le he conocido algunos errores este importantes y la novela de Perón por ejemplo como la novela de Perón es un buen es un buen novelista que toma hechos reales pero que después hay que tener cuidado y a ver si lo que dice forma parte de la ficción o de la realidad ¿no? Sí, sí con eso jugaba Exacto Y Marcelo un poco sacándote de este tema también recordamos ayer los 51 años del asesinato de los compañeros Gustavo Ramos y Fernando Almedina allí en Julian Morris episodios en los que está bien habido otros compañeros por ejemplo la fuga de película de Sabino Navarro que logra escaparse del piloteo y hay otro compañero que también logra escaparse si no me acuerdo que era quien conducía el auto este el que no reconducía el auto el que conducía el auto era Gustavo Ramos que precisamente él estaba en el auto todo empieza en una gran confusión porque el que Ramos que estaba en el auto esperando y además por cualquier problema de contención y demás ve a entrar a la policía no se da cuenta que la policía no los había descubierto todavía y cuando él sale armado y todo lo demás es que se produce el tiroteo si Ramos no se hubiera quedado en el auto posiblemente la policía no se hubiera hasta ese momento no se hubiera dado cuenta fue una reunión bastante inconsciente ¿no? lo que pasa que en esa época bueno este había había una norma pero que era un poco respetada que no había que reunirse en lugares modestos en lugares humildes había que ir en lugares donde iba o la la clase media pudiendo directamente a la oligarquía porque en esos lugares no entraba la policía y no pedía documentos y no revisaba que había los lugares humildes como una pizzería en William Morris este y ahí hicieron una reunión importantísima de la conducción de Montoneros Montoneros en esa época todavía era la sumatoria de distintos grupos era estaba por supuesto en la cabeza que era Fernando Valmedina este pero también pero los grupos eran como medio esto es largo para explicarlo pero era medio como autónomo había un grupo de Córdoba encabezado por Emilio Maza estaba el grupo de Santa Fe había otro grupo de 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 distintos lugares pero que que actuaban más o menos autónomamente y estaban en ese camino de de fusión hay un libro bastante bueno que habla de las 21 familias que forman Montoneros y en esa reunión se escapan con vida varios cordobeses porque era una reunión casi con la con la conducción de Córdoba este estaba se escapa Carlito Capuano Martínez que era un gran compañero este Luis Lozada que vive todavía es un gran compañero un tipo que escribe es un tipo muy interesante pero que está este olvidado no sé eso y el negro sabino que son el tres que estaban en la reunión y que este consiguen salir lo de Fernando fue una desgracia porque si no se produce esa equivocación de Ramos no hubiera pasado nada y Ramos muere antes de entrar a la pizzería en el tiroteo que arma la policía y Fernando muere adentro y la policía llega allí por casualidad algunos dicen que el dueño de la pizzería es el que la llama ¿cómo es ese relato Marcelo? mira yo tendría que recurrir a los papeles porque en este momento no me acuerdo exactamente pero yo creo que este es casual es casual puede ser que haya sido llamada pero la policía yo creo que entra sin saber a dónde está leyendo hay una consulta Marcelo acudiendo a tu experiencia que es lo más importante porque hay algunos escritos que hablan bueno de lo que dice Varela incluso se dice que el dueño de la pizzería fue justiciado posteriormente otros escritos otros dicen que a Ramos le estalló una granada casera que es la que lo termina con su vida intentando desactivar una granada casera le estalló y la otra dice que enfrente había otro auto con Firmenich y la Gabi que cuando ven el tiroteo escapan para que era un poco la consigna porque era la conducción esto tiene algún grado de veracidad o son relatos que han surgido sin demasiado sustento a pesar de que están escritos en libros ¿no? Sí mira esto yo lo que te estoy contando no es que lo hayan leído yo pude en su momento hablar con algunos de los que estaban en el lugar y la verdad es que no lo no lo escribí no lo copié hay cosas que yo no las recuerdo lo de Firmenich y Arrostito yo no creo que hayan estado no creo que hayan estado porque este era demasiado este el el despliegue que estaban haciendo y la verdad es que entre los relatos que yo tuve este no no me mencionaron eso y lo de Gustavo Ramos este lo que a mí me mencionan es que él cree que los han descubierto entonces prácticamente casi que se baja tirando del auto y entonces ahí es cuando la policía reacciona no hablan de ninguna bomba Marcelo vamos a ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo pero por supuesto estamos en el cierre de campaña mañana viernes a las 6 de la mañana empieza la veda electoral el domingo a partir de las 8 de la mañana vamos a tener elecciones paso primarias abiertas simultáneas obligatorias en la Argentina elecciones de medio término que para ser realistas salvo la primera del 2005 donde Cristina encabezó la lista en la provincia de Buenos Aires y derrotó al Chiche de Valde por amplio margen las demás las del 2009 era el 2013 caímos derrotados en el 2009 encabezaba Néstor Kirchner y perdimos se acuerdan por poco más de la verdad es un personaje perdimos por un punto y medio habiendo habilitado una lista que era la lista que acaba Martín Sabatella que hizo una elección de 5 puntos si no me equivoco quiere decir que si nosotros no hubiéramos habilitado no creo que los 5 puntos hubieran estado en la lista de Néstor pero por lo menos 3 puntos podrían haber estado con lo cual Néstor podría haber ganado esa elección ¿no? Sí la respuesta para mí acertada de Néstor a eso fue incorporar al grupo Sabatella Nuevo Encuentro al espacio nuestro y listo solucionamos el problema y después en el 2013 también fuimos derrotados por lo tanto si ganáramos en esta oportunidad cosa que algunas encuestas lo confirmarían sería una recuperación importante en una elección de medio término ¿cuál es tu mirada de él y si puede ser de lo que va a pasar de lo mismo? Mira yo creo que es una elección difícil de pronosticar porque hay muchas cosas anómalas irregulares hay cosas que pasan por primera vez el tema de la pandemia la reacción de la gente la bronca para un lado y para el otro la primera vez que hay un expresidente que habla como si nunca hubiera estado y creo que eso indigna más a la gente el cambio de domicilio de la sinvergüenza de la Vidal también ha provocado una reacción en la provincia de Buenos Aires bastante fuerte entonces la sensación que yo tengo es que va a haber una elección muy distinta en cada lugar por ejemplo yo te podría decir con audacia que la ciudad de Buenos Aires la va a ganar la derecha por unos 7 8 puntos 8 para que tengas un poquito más pero hoy te pongamos hola si si te escuchamos bien perdón pero están entrando en una llamada interrumpe y después la provincia de Buenos Aires creo que va a ser paliza creo que el frente de todos gana por 12 14 puntos de diferencia y entonces podríamos pensar tal vez que el la el cómputo nacional podría estar en favor del frente de todos por unos 4 o 5 puntos porque sabemos que hay provincias que son enfrentarias al frente de todos empezando por la ciudad de Buenos Aires Mendoza Jujuy Corrientes sabemos que hay lugares donde sobre todo Córdoba y Mendoza que son de las más pobladas y en Santa Fe es una incógnita porque es tan malo la propuesta del gobernador que realmente no se sabe si está en el frente de todos o está en la vela de frente ¿no? Sí con la curiosidad que Cristina pegó un faltazo en una sala en la que se promocionaba la lista que encabezó el gobernador y la la senadora San ¿no? Así que llamó la atención un poco eso pero más allá de eso Marcillo diría coincido con los pronósticos tuyos ahí están circulando y es bueno aclararlo porque es una como vos bien decías es una elección particular porque no vamos a poder votar en las condiciones habituales sino que va a haber que tener protocolos que tienen que ver con la pandemia y la votación si están algunos audios que yo creo que tienden a la confusión o a la picardía como ese de que no tenés que cerrar el sobre adentro del cuarto sino cerrarlo en la mesa eso es una barbaridad el audio ese es un audio eso es mira es una recomendación que me parece bastante sensata que la gente se lleve un si es posible un poquito de un estos lápices que son de goma para pegar y que lo cierren la mesa para que no puedan observar ningún voto porque digan que está cerrado con la lengua pues si está cerrado con la lengua podrían llegar a anular toda la mesa ¿entendés? sí pero lo que pasa es que lo que yo digo Marcelo es que si vos cerrás el voto en la mesa se puede ver el color de la boleta por ejemplo eso es también no no bueno tenés que hacer generalmente la boleta queda adentro pero sin que se vea pero vos tenés que ser un poquito más pícaro ponerlo de tal manera o alto cuando lo apoyás en la urna para cerrarlo y lo sacás de la visión de los que están en la mesa sentados sí pero los que son pícaros son los fiscales de los partidos opositores nuestros compañeros y nuestras compañeras son más francos y más de frente y algunas de estas observaciones yo se las vengo marcando compañeros de base que les voy dando algunas charlas porque no se puede mostrar la boleta no se puede ver ni el color de la boleta porque eso sí te lo impugna el que te impugnen porque vos lo cerraste con salida a mí me parece muy detraído los pelos porque con ese razonamiento no pero está está previsto está previsto y está dentro de la recomendación no sé si en el programa tuviera la oportunidad de leer o de pasar todas las recomendaciones que hay sería muy útil si no hay tiempo hoy que lo hagan el viernes yo les puedo mandar todas las recomendaciones que hay que van más allá desde el cierre del voto el cierre del voto digamos desde el final de la historia que vayan con una lapicera para firmar con una lapicera propia que no no se amontonen cuidado que va a haber distintas mesas hay cambios en los lugares de votación porque se han aumentado muchas mesas para que no haya aglomeración que los adultos mayores tienen prioridad de diez y media a doce y media de la mañana para no tener que hacer cola que los mayores de setenta tienen siempre prioridad a cualquier hora en la fila para que no tengan que estar haciendo la cola hay una serie de recomendaciones y salidas de la justicia electoral que me parece que sería oportuno que se le brindara a los oyentes ¿no? Sí vamos a ser seguros que el programa que viene pero perdón voy a narrar el espacio una explicación ahí hay una propuesta que me parece que es la que zanja este tema del sobre sobre abierto cerrado no necesitas pegar el sobre vos lo que necesitas es por ejemplo volcás la solapa hacia adentro y chao esa es la idea eso es suficiente con eso es suficiente lo que pasa es que todo el mundo está más seguro siempre tratando de cerrar el sobre pero es cierto lo que vos decís no es obligatorio que el sobre esté pegado era eso lo que quería decir pero además eso es lo que siempre le viene bien a las autoridades de mesa y a los fiscales que hacen porque la verdad cuando venían los hombres con la solapa adentro para los que muchas veces inclusive vos Marcelo o usted Varela fuimos fiscales era fantástico porque era la mejor manera de hacer el recuento sin tener que andar rompiendo los hombres que siempre es un problema hay que tener cuidado era eso era eso lo que quería decir bien bien Marcelo bueno vos estás acá en la capital ¿no? yo voté hasta hace dos o tres años atrás dos o tres elecciones atrás dos elecciones atrás en la provincia de Buenos Aires pero por unas cuestiones tuve que cambiar el domicilio a la ciudad de Buenos Aires y voté en la ciudad bien bien yo también creo que todos votamos la ciudad bueno vamos para adelante vamos a votar el domingo te mandamos un abrazo fuerte Marcelo un abrazo un abrazo un abrazo para todos y gracias por llamarme y será hasta el miércoles entonces el miércoles vamos a a disfrutar las mieles del triunfo un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte